hola estamos para compartir si romero es una alegría en el corazón presentar a nuestro amigo querido facu galati pleyadiano concesiones de sanación de códigos de luz que entran y forman hola mi amor como andan lindas bellas siempre radiantes un placer verlas así les decía antes de empezar la charla espero estar pero estar a la altura porque dos diosas gracias contando fue a costados empezando a hablar que queremos queremos taller queremos sesión con vos hablábamos de la última del campito de las últimas y decíamos extrañamos una dosis de eso que no sabemos muy bien cómo se llama pero claro que no tiene nombre pero que nos deja no tocar que mi alma mi alma me agradece y termina y empiezo a llorar y es como que mi yo soy me dijo sí patrú estás haciendo las cosas bien con una yo quiero más de eso mucho es el ser el ser siempre el ser siempre quiere más parece un parece egoísta viste cuando lo decimos porque pareciera como que ahora nos enseñan que el ego no el ego es el que el personaje es el que desea no pero el ser también el ser de hecho todo lo que o sea lo que pasa es que el ser quiere más pero quiere más de lo bonito quiere más de lo eterno quiere más de lo verdadero y en estos encuentros bueno siempre pasa un poco de eso de que el alma como vos explicaste no que como lo que vos decías no el alma que se siente tan a gusto con el momento o con lo que está se está vivenciando en ese momento que dice yo quiero quiero que esto se expanda o sea quiero que esto crezca no quiero que esto quiero que esto no me muestra hasta dónde se puede llegar con eso porque eso eso es lo que lo que sucede con el ser no que nunca se da cuenta de cuándo es el final porque no tiene final entonces la expansión siempre sin límites y bueno un poquito lo que se vive en los encuentros es eso no es esa alegría es esa yo le llamo calma igual me gusta llamarle calma me gusta por eso si ustedes entran a mi instagram tengo esta palabra ahí porque me remite siempre me recuerda que más allá de que todo esté parezca siempre que está todo raro y loco y reventado como está pero siempre hay una una sensación de calma como lo que vos decías no que tú tu alma te dice es por acá vamos que estamos haciendo las cosas bien entre comillas bien no es por acá así que bueno nada decías que que las sesiones son como un adelanto del flash solar un flashito solar cara ese apodo bueno me lo acuñaste vos ahí el año no sé no me acuerdo si fue marzo el año pasado 20 20 perdón del año pasado no del 20 20 pero que fue en abril no sí abril por ahí que nos vimos y me pusiste ese apodo me causó mucha risa pero bueno sí me gusta explicarlo de esta manera porque ya venimos hablando no de este evento de este evento de lo que va a ser el flash siempre explico desde desde mi perspectiva como lo he aprendido lo que lo que es lo que es el sol verdaderamente no que pareciera como que no hay que prestar la atención a mucho a la forma de nuestro de nuestro plano del lugar que habitamos y todo eso pero si es importante y el sol es un es un de un un como una computadora porque no es así es un portal computadora que baja datos si nos baja los datos al plano en el que nosotros vivimos entonces bueno evidentemente el sol se está recargando lo estamos viendo se siente en el ambiente muchas personas dicen como que no lo pueden mirar o que bueno eso es porque el sol se está recargando de datos y en un momento cuando llegue el punto máximo de recarga va a generar lo que lo que es un flash no el famoso este flash flash solar que me gusta la palabra flash porque hace mucha más referencia a lo que es verdaderamente el sol no no una bola de fuego sino un emanador de energía un emanador de frecuencia que destella hace destellos lumínicos este este flash lo que va a hacer es activar verdaderamente nuestro va a equilibrar nuestros hemisferios nos va a poner en eje lo que se llama en eje si vamos a poder detectar en ese momento el mal que hemos hecho el bien que hemos hecho poder establecer un juicio correcto digamos de lo que es verdad y lo que no es verdad sobre todo dentro nuestro pero es una puesta a punto es una puesta a punto de del humano entre comillas humano del del terrícola que está habitando acá la tierra es una puesta a punto es como una recalibración energética y bueno un poquitito en las sesiones como decías estamos lo que yo siento que hago es eso no es es ir preparando preparando el vehículo preparando el espíritu para ese gran evento porque porque es un evento que no es menor es un evento interesante y que estamos o sea más de la mitad de sí del apocalipsis ya usamos más de la mitad son siete años dicen bueno estamos más de la mitad entonces tenemos tenemos un hasta el 2025 más o menos para hacer una gran preparación una linda preparación y bueno de ahí estamos en la en la en la misión dicen algunos pero bueno es en la vida de facu qué pasa para el que no está preparado o siente todo esto porque lo siente el cuerpo te lo transmite pero pero no sabes por qué es porque una cosa cuando tenés conocimiento y sabes entonces más o menos claro le encontrás un 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 por qué pero el que sí lo a ver va a ser digamos el evento va a ser va a ser un evento en la mente sí sí va a parecer que va a ser externo pero porque externo lo que o sea lo que va a pasar en el exterior es simplemente una una condición de cómo está el estado interno de la de la persona en este caso del del sujeto que está viviendo ese evento porque el evento le va a pasar por dentro en ese instante imagínate que es como ver todo lo todas las cagadas que te has mandado o toda la la mierda que hay en el planeta también no sea todo lo que hay acá todo todo lo que hemos vivido las injusticias los los robos los saqueos de almas o sea es como un evento que te va a poner te va a centrar y el que obviamente no haya hecho un trabajo un trabajo interior vamos a llamar un trabajo interior de por lo menos cuestionarse qué está haciendo en el planeta que estoy haciendo acá me gusta lo que hago me gusta la persona con la que comparto quien no haya hecho un mínimo trabajo por lo menos un mínimo trabajo interior va a ser un sacudón muy grande sí o sea nosotros hablamos siempre de eventos que pueden ser catastróficos pero verdaderamente para la existencia no hay no existe tal cosa como las desgracias eso más para la mente humana que tiene una connotación no de que tiene que etiquetar las cosas pero va a haber va a haber gente que no los pueda soportar verdaderamente va a haber va a haber vehículos que no estén desintoxicados ya sea a nivel celular o a nivel mental no y el evento va a ser bastante bastante fuerte porque dicho dicho en criollo no hablamos nosotros se van a cagar de miedo porque porque todavía no han hecho un trabajo de discernimiento entendiendo que el miedo es justamente lo que llamamos amor pero con los datos que están tergiversados están tan mal ordenados los datos entonces yo no puedo amar el evento y le temo porque lo desconozco y porque lo desconozco porque no hizo un trabajo interior de entender que estoy haciendo acá de entender el plan divino de entender que existe una confederación intergaláctica que está guiando el proceso evolutivo de la tierra que estamos conectados con ellos que hay más seres que estamos todos conectados con todo eso es importante entenderlo no tenés escapatoria de tu sombra de tu mierda interior de tu juicio de tu basura no tenés no tenés forma de escapar de lo que ha generado y esa puesta a punto te lo va a mostrar ese ese evento va a mostrarte eso que no que todo está conectado con todo de cada personita que te encontraste o cada personita de la que trataste de escapar porque no querías solucionar algo con esa personita te la encontraste con la cara de Manolita y después de Pepita y después de Jacinta y así no o sea siempre te fuiste encontrando con vos porque no tenés escapatoria de tu propio mundo interior entonces muchos que los que ya estamos entendiendo lo vamos a celebrar que es lo que yo vengo haciendo por lo menos hace ocho años que siempre lo cuento que ya estamos celebrando y que nos cagamos de risa de todo que pasamos de todo eso porque queremos eventos y están los que no porque todavía siguen obviamente tratando de sostener un sistema un paradigma que ya no funciona Facu para los que se quieren preparar que le dé un consejo porque hay mucha hay gente que se está preparando que está buceando y hay otra gente que empezó a ver en el 2020 que hay otras cosas que empezó a ver la madre que se quiere salir pero que tal vez no tiene esas herramientas ya a mano entonces los que dicen wow y como que puedo hacer yo para prepararme y para no pasarla tan mal para empezar a pasarla bien y celebrar desde ahora no bien bueno lo primero yo siempre digo lo primero lo primero que hay que hacer es que uno no no puede dar un avance si no suelta primero lo lo que todavía te está aferrando es como casi necesario yo lo pongo desde mi experiencia siempre lo cuento que yo no 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 podía no podía ejercer lo que hoy hago hasta que no pude tomar la determinación de salir de un lugar donde estaba que en este caso era la oficina donde yo trabajaba administración y no no podía hacer las dos cosas entonces a veces ese cambio que queremos ver implica implica soltar ese cambio bien a través del soltar pero no del soltar como las como dicen acá de famosos el soltar es mental el soltar es me suelto y sé que sé que hay algo que está guiando y que me va a llevar yo yo cuando hice este cambio que fue el mío este punto que siempre lo pongo clave yo me tiré a la me tiré a la deriva como le dicen acá tirarte a lo vacío dije venga venga guíenme guíenme y ya entonces creo que el primer paso es es detectar qué es lo que te está qué es lo que te está frenando en magia le decimos qué es lo que te está creando realidad desde fuera o sea siempre que haya algo que te esté creando realidad desde fuera primero lo principal es detectarlo es lo que decía cristo no detecta quién es el que habla por vos porque si vos no detectas primero qué es lo que te está creando una realidad de fuera todo el cambio que quieras lo vas a crear desde el mismo paradigma que te está generando la distorsión entonces detecta qué es lo que no querés bueno yo no quiero estar ya con la pareja con el que estoy yo no quiero convivir más en ya en este lugar que vivo quiero irme a la montaña dale perfecto está detectando que el ambiente entonces lo que sea no el trabajo lo que sea eso es lo principal escuchar ese llamado interno que te dice bueno qué es lo que ya no quiero y desde ahí una vez que reconociste que es lo que no no querés poder generar un cambio poder abrirte poder abrirte a conocer nuevas cosas más gente que por ejemplo lo que pasa en las sesiones requiere requiere de soltar o sea yo siempre lo digo que yo estoy enamorado de lo que hago gracias a la vida porque es un espejo de lo de la disolución completa de ese paradigma interior ciencia economía política religión sobre todo unifica esto no ciencia y religión de espíritu el espíritu con con la ciencia porque la ciencia no podría explicar lo que pasa en una sesión conmigo no podría decirlo para los que ya tomaron una sesión y no tienen ni idea de qué de qué se trata una sesión con vos explicamos así a grosso modo que vengan para que puedan hacer mentalmente la imagen o que ver qué suceden siempre digo que es muy difícil explicarlo siempre imagínate que a mí me preguntan a qué te dedicas vos y yo no tengo me quedo me quedo así porque es muy difícil para mí explicarles a la gente que me dedico primero que no me dedico a nada porque no vine a la tierra a dedicarme a mi dedicación es vivir es disfrutar porque es lo que hemos venido a hacer acá no a jugar entonces yo primero principal me lo tomo como eso no porque entiendo que un juego entiendo que es una un juego esto y que que va a cambiar también entonces no me tomo nada como que yo soy esto no primero principal que como como dice staff y que me gusta mucho no no me interesa ni lo que pienso yo tampoco me interesa lo que piensan los demás por eso digo no no me no me enrosco mucho pero una sesión básicamente es entrar esa es entrar en este instante es darte cuenta que que este instante así como se te está mostrando y lo que está sintiendo en este instante es perfecto sí o sea es perfecto algunos en el momento de la sesión digamos entran en entran en un en una entran a desbloquear algo que no se permitieron sentir qué pasa cuando uno desbloquea algo que no se permitió sentir generalmente a veces es angustia rechazo frustración por algún tal evento un trauma de infancia o de lo que sea y creen que sentir eso es lo que está mal pero justamente lo que es insalubro lo que es dañino es reprimir ese sentir y no sentirlo taparlo meterle escombro arriba meterlo meterlo bajo la alfombra esconderlo esconderlo en una sesión en una sesión se revela la vida por eso el flash solar el flash solar es una revelación es la antesala al pleno apocalipsis que no es una palabra fea apocalipsis es el enfrentamiento sí de las dos de las dos polaridades bien y mal para que una vez se dejen de joder y se pongan en neutro sí para que solamente quede este bien del que hablan los los advaitas el bien sino opuesto entonces una sesión es esto yo juego me divierto siento ya y acompaño al que viene a sentir eso que está sintiendo para que entienda que la traba no es lo que te hicieron sino lo mal que gestionaste el evento gestionaste mal porque lo lo interpretaste con una perspectiva que por lo general siempre es plana por decirlo así no 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 plana estás quieta en cambio cuando vos podés quitarte de esa perspectiva tridimensional que aparentemente sin movimiento podés darte cuenta que hay múltiples perspectivas de poder ver eso y entender que a lo mejor ese evento que te sucedió lo trajiste porque en otra vida hiciste otra cosa tuviste que pagar algún carmita entonces se suelta y ahí aparece esta magia de de lo que llamamos acá abajo en la tierra el perdón la redención pero bueno son más términos por ahí pueden sonar un poco más eclesiásticos viste no los uso mucho pero pero es eso realmente acá abajo acá abajo tenemos que usar palabra porque si no no podemos ordenarlo pero es esto el perdón es ese una vez que lo sentiste poder entregárselo a la vida a la existencia al espíritu para que el espíritu sepa que tiene que hacer con eso bueno sabes el ego no sabe el personaje no sabe qué hacer con el dolor se lo tenés que entregar algo más grande entonces una sesión para donde yo me voy por la rama en una sesión lo que sucede es esto es una entrega una entrega este momento entender que este momento está brindando las puertas para eso que estás sintiendo vos que querés eso que buscás esa paz ese anhelo esa que se salve el mundo que basta de guerra bueno todo eso que vos está buscando y que tu alma está buscando está disponible acá toda esa felicidad todo la paz todo está disponible acá bueno lo que yo hago en una sesión es invitarte a que a que lo veas y por consecuencia cuando vos podés ver cuando acompaño con la plena presencia que siempre hablo de la presencia la presencia divina presencia divina presencia acompaña que vos lo puedas sentir lo que se da es una gran liberación lo que se da es un gran estado sí correcto la luz no